Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Vanisher Ghost of New Eden, nos encontramos frente al Fuerte Jericho Ya saben que tenemos que hacer unas cuantas misiones para que estos no dejen entrar Tenemos que buscar más o menos a su jefa, que la verdad ellos no tienen ni puta idea de donde se encuentra Yo estoy aquí, creo que tenemos que venir para acá, aunque hay un punto de interés justo aquí que va a destacar Así que Antea, ¿dónde estás? Antea desapareció, ya saben que es un espíritu, me deslizo Buah, miren lo chulo que es esto, voy full de nieve ya Y miren la nieve como se puso por aquí, por aquí hay una tormenta más o menos Vamos a avanzar para acá, a ver que encuentro Veo que hay como un muñeco aquí tal vez, o es un cofre maldito, quién sabe Cosillas, veo estas luces raras, espíritus, que me marcan que hay cosas Bueno, aquí hay uno de los muñecos, uno nuevo, esto es el navegante, nice ¿Cuántos necesito de esos? Hay algo por aquí, wow, 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 wow Muchas cosas suenan por acá, cuidado eh Hay que entrar aquí, ya, allá, nada Ah, miren, aquí está el cofre maldito Y aquí, ¿qué hay? Cosillas, real de A8, ok Podría meterme por aquí también, solo que soy ciego Bien, ¿cuántos necesito? A ver Algo maligno Bien, hay que ver, se necesitan tres, ok Entonces, hay que explorar Vale, yo veo algo allá, lo ven brillando en el fondo ¿Será eso lo que necesito? Hay algo aquí que está brillando Wow, me encanta cómo se ve esta zona con esta nieve, así eh Gente, ¿verdad? Den un like, suscríbanse si no lo han hecho todavía Ya que eso ayuda muchísimo al canal y a los videos Y den un comentario si quieren también Ah, miren, aquí está el otro Bueno, eso fue fácil, eh Ahora me hace falta solamente uno Bien, aquí está Outpost hacia allá Y para allá, ¿qué hay? Buah, esto es gigante, gente Bueno, el puente Bueno, fuerte, iba a decir el puente El fuerte está acá Ya yo vine aquí Este es el cofre Tengo dos de tres Tenemos que venir hacia acá Y me gustaría explorar esta zona Así que lo que haré primero será venir para acá Antes de ir a por esto ¿Por qué no, verdad? Ustedes me conocen, ya que a mí me gusta explorar Yo antes de, pues, explorando Miren, yo siento como que esto se está llenando más de nieve cada vez Como no estaba así antes cuando yo vine por aquí Y ahora hay demasiada nieve Bien, por aquí algo Hola Hola Tenemos que pasar por acá, ¿no? A ver, ¿es por aquí? Eh, no, por aquí me devuelvo Es para acá que tenemos que ir Hay que seguir por este camino A ver si podemos avanzar por acá Porque la verdad es que no estoy seguro Pero para explorar esa zona Donde están esos puntos de interés Hacia allá Creo que es por aquí A ver, para allá voy hacia Boston Dark Woods también Ah, miren Por aquí vamos a donde yo estaba antes Al bosque oscuro Y Blight State ¿Saben? Había una tumba de alguien que se llamaba Blight Y este es el estado de Blight Que me imagino que debe ser algún tipo de No sé Eh Familia millonaria Que Es dueña de este estado Bien raro Bien Le disparo a esto Y vamos por aquí Hay que explorar esta zona Para allá Luego descartarla Y solamente ir a por la misión principal Con cuidado, eh Con cuidado No se ve una mierda Vale, acá hay cosillas Ya Allá Bien Camafilia manchada Ok Nice Por aquí no hay nieve Estoy tranquilo Buah, se ve increíble Esto por adentro, eh Como la cueva Vale, aquí hay recursos Y por ahí No hay nada Para acá Para acá Cosas Pelaje Muy bien Podemos subir por ambas partes Voy a subir por aquí atrás primero A ver Hay un punto de interés cerca Puedo percibirlo Está esto aquí Bien Avancemos Para acá Está el dorado Que se encuentra por allá Que me imagino que es por algún tipo de cueva Tal vez que se va ¿Quién sabe? Hacia allá No sé Es raro esto Y ahora por aquí Buah, esto es grande, eh Yo no esperaba que fuera tan grande Miren, allá hay un nido ¡No jodas! Hay un puto nido Y por aquí solamente puedo bajar Ok Punto de interés Que es este, miren Hay uno ahí que está muerto ¿Qué pasa, muchachos? Ah, no No era un nido Solamente son de estos Bien, eso fue fácil Sí, eso fue fácil O sí Hay un nido ahí Estoy viendo cosas Bien, ¿puedo subir por aquí? Sí, parece que puedo subir Subamos primero Fragmento de hueso etéreo Eso me sirve para mejorar mi arma O mi armadura Bien, vamos a ver Dónde estoy Ok, estoy ahora Acá arriba Sí, pero antes de Creo que tenía que bajar Miren, está eso allá Antes de Vamos a darle Para que no se me olvide Pero voy a bajar Porque quiero explorar Esta zona de aquí Voy a No sé Hacerle un ritual al nido Y a Completarlo Para ya luego subir por ahí Bien Bien, bien, bien Miren esto Sí, ya sé Ya sé Estás exigiendo Que llame Lo que sea que esté ahí Entonces Nada más Sí, nada más Solamente esto Muy bien Acá Ritual de manifestación forzada Corrito Scar Corrito Scar Oh, Usda ¿Tú qué eres, bestia? ¿Qué eres? Quédate atrás Mi rifle te va a resolver La vida a distancia No te acerques No te acerques Oh, invocó a un perrito ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Ay, 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 ay No, 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 no Tengo que matar a este Casi muere No No jodas Van a salir más Ven acá, perrito Ven acá Ven acá, perrito Venga, venga Oh, no, no le di Vale Antea va a tener que hacerse cargo Exacto Con Antea yo puedo matarlo De una vez Miren Antea, lucheta Que está, por Dios, Antea Ya Eh, ¿qué pasa? Ok, cambio, cambio, cambio No puedo darle a ese No te atrevas Cuidado, cuidado Venga Toma, toma, toma Toma Ah, este se murió Que se mueren demasiado rápido Wow Ahora siento como que estoy muy cheto Lo estoy matando de una vez Hay más Eh, ¿qué tal, pequeño? No Mantente atrás Atrás, papu Estos aguantan Así que tengo que hacer esto Buah, el daño que le hice Eh, ok, ok Eh, no, 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 no Hay más Sí que hay más No te atrevas Como quiera me da el cabrón Ok, ok, Red Cuidado Le va a subir la defensa a estos O el ataque Me cago en él Este, este Lobito de aquí Que es el que tengo que matar Nada Nada Ven acá, ven acá, ven acá Mmm 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 Wow, 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 wow Anta Vale, tengo que cargar esto Ya Me lo canceló No jodas Vale No Ok, ok, ok Son demasiados El lobito Para que no se ponga a joder Tengo que matar al lobito Que es el molesto Vale Cuidado Ahí está Se murió el lobito Guantea, cuidado Mmm 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 Buenísima Nah, es que antes está cheta, eh Antea cuando cargue el daño este Es buenísimo Ahora recargo Y le reviento la cabeza Ahí está Vale Ok, ok Eres, eres el link Mmm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven acá No, 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 no No te vas Nah Ven acá No, papu No Tengo que recargar Venga Eh, ¿no te gusta? Uy, 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 uy Este no es pendejo Mmm Ven acá Mmm 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 Toma Es que ese Esquiva todos los ataques ¿O qué? Bien Nido derrotado Me dieron uno A todos los atributos Ok Me hay que coger todo Acá Hay más cosillas Sí Más por aquí Creo que eso sería todo, gente Completado La pregunta es Hacia acá Eh, ¿hacia dónde me lleva esto? Porque yo puedo subir por ahí Así que a ver Por aquí Yo puedo llegar a esta zona Mmm O sea que a este lugar de acá Solo llego dando toda la vuelta Por Boston, me imagino O por aquí arriba No podré subir A menos que toda la vuelta Tengo que subir por aquí Y puedo venir para acá A ver qué encuentro Antes de devolverme Para allá Bien Vamos por aquí primero Sí, 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 sí ¿O será que llego Al punto de interés dorado Que hay acá? Mmm Se ve como que sí, eh ¿Qué es esto? Bueno Tal vez llegamos ¿Quién sabe? Yo solo que en el mapa Veo como que no Que no se puede Aquí hay una tumba Acá Joshua Gauch Gone to Ah, demasiado rápido Gone to Zoom Sí, como que se fue muy rápido Acá hay un cuerpo Me llevo esto Y me dieron llave De los efectos robados De la mansión Blight Ok Cuando lleguemos A la mansión Blight Que es la mansión Que se ve en el mapa Hacia arriba me imagino Allá debe haber Un cofre jugoso Para nosotros Bien Red Entonces eso sería Todo por aquí Nos devolvemos Y ahora Vamos para acá Un segundito Antes de devolvernos A ver qué encuentro Por aquí Es que esto es grande Guau, si esto es gigante Por aquí Miren, por aquí No podemos pasar Por la hiedra No podemos pasar Por ahí todavía Así que Hay que devolvernos Por acá arriba ¿Qué hay? Cosillas tal vez Hola Exacto Ahí está Cojo esto Recargo Me dieron piedra de bruja Que es para comprarle A Siridian Y por aquí Donde me lleva esto Hola Uh, hay algo por acá Ah, es eso de ahí ¿Verdad? Y debe ser eso Y por aquí arriba Nada que ver No, no hay nada que ver Ah, puedo pasar Por acá La pregunta es ¿Pasando por aquí arriba Puedo obviar la La hiedra? Y pasar al otro lado Solamente es para explorar ¿Aquí qué hay? Creo que esto es solamente Para quitarla Aquí no parece que haya Nada de interés Exacto Solo está eso ahí Que ahora mismo No podemos hacer nada Entonces lo único Que nos queda por hacer Sería ir por allá arriba Y luego Ir por allá también Vale, Red No te devuelvas Venga Hay que meternos para acá Ok Yo vine desde allá Entonces por aquí No hemos explorado Y miren Está eso allá arriba Que no lo voy a dar Desde aquí obviamente Pero vamos allá de una vez A tope Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí arriba Como les digo Está ese lado Por donde tengo que subir Pero ya iremos ahora Ahí Y esto de aquí ¿Qué es? Una zona para avanzar O algo así Esto es mío Fragmento de alma Oh y esa ramita Moviéndose ahí ¿Qué está pasando? Putos espíritus Macabros Esto es una mina Abandonada parece Sí Esto es una mina Abandonada Esto es donde me lleva Gente Adelantea Por favor Esto lo podía haber quitado Con Red Pero bueno Aquí el mapa Parece que está cargando Uh Aquí hay otra hiedra Sí No podremos pasar por ahí Y por acá Esto es para llamar Algún tipo de Ascensor Entonces No puedo pasar para allá Pero ven Está bloqueado Yo no puedo meterme Hacia allá Imagino que está bloqueado Del otro lado Por la parte de arriba También Bien Esto sería todo Hay que devolvernos Y subir por la parte Donde subimos antes A tope Ya sé chicos A mí me gusta explorar Ya sé que soy un pesado Dando vueltas por aquí Como loco Cuando realmente Podría solo enfocarme En ir a por el objetivo principal Pero ya ustedes me conocen Yo doy vueltas Hasta ver todo lo que hay Y ya luego avanzo Porque así siento Como que no estoy dejando todo Miren esa montaña Ese pico Hacia allá Bien subamos Con cuidado Saben Creo que tengo que cambiarme La armadura Ya yo siento como que Estoy trolleando Pero es que esta armadura Yo la mejoré al máximo Casi Es la mejor armadura Que tengo ahora mismo Y recuerdo Que tumbamos un baril Que estaba aquí arriba Mírenlo acá Por ahí podemos ir Pero primero A ver que hay acá Esto de aquí ¿Qué es? Ah es la parte Cuando puedo bajar ¿Verdad? Como por aquí Yo puedo bajar Y por aquí también Pero hay cosillas ¿No? Tienenlo ahí Les digo El loot sense Deme el loot Ah miren Usé la llave No jodas Utilicé la llave Me dieron terrenal ¿Qué es esto? Uy 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 ¿Esto qué es? El área de efecto Del ataque con puñetazo Aumenta en un 100% Uy esto es bueno Pero no sé Yo siento como que El que tengo ahora Es mil veces mejor Porque golpear un punto débil Con el rifle Otorga 15 puntos De destierro Como esto es chetísimo Esto de ahí no está mal Pero el que yo tengo Es mil veces mejor Y puedo mejorar Este aún más Al siguiente tier Sí Nice Y el rifle también Buah Nice Sí 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 Hay que llegar a una hoguera Entonces Una hoguera Y lo hacemos Bien Entonces por acá Puedo bajar Mirenlo ahí No lo voy a hacer Porque ya Bueno Sabemos que por ahí Volvemos donde estaba antes Por acá creo que también Puedo bajar Y que el único lugar Que nos queda por explorar Es este de para acá arriba A ver que encontramos Hay algo marcado En la brújula Algún tipo de enfrentamiento Cheto ¿No? O esto es un atajo Miren por aquí Yo podría bajar No puedo subir Hay cosillas aquí Gracias Gracias Ese lado de ahí Donde es Puedo Sí Ahí yo puedo dejar la soga Y por acá también O sea Es como un doble atajo Voy a poner la soga acá Esto me trae Al principio Pero quiero saber Esta parte de acá arriba ¿Dónde es esto? A ver Esto de acá ¿Dónde es? ¿Cómo ven esto? Se supone que es El otro lado Tal vez de No sé gente Ahora estoy perdido Con esto ¿Cómo se supone Que yo Que yo Baje por aquí? Tal vez metiéndome Por aquí Porque yo recuerdo Que aquí estaba La brecha Esta del vacío Pero de la brecha Del vacío Saltamos a otro lado Pero no podíamos llegar aquí No estoy seguro ahora Como por aquí No podemos subir Es imposible Así que De alguna forma Se debe de subir ahí Ya veremos cómo Bien Avancemos Entonces ahora Estamos Donde comenzamos Está esto Sin fin Que fue lo que hicimos No lo voy a hacer Vamos ahora A por el objetivo principal Que es lo único Que nos queda Ya creo que Exploramos Toda la zona Si miren Exploramos todo esto Acá Está Esta cueva A la entrada No podemos subir Porque hay un ascensor Que está bloqueado Ahora Volví a este punto Cuando podía haber metido Si podía haberme metido Por aquí Pero voy a dar Una vueltita por aquí Y llegamos acá Así que Hablo con ustedes En un segundo Gente Bien Encuentra el origen De los espectros Gente Para acá A ver que tan difícil Será matar A lo que sea Que se encuentre De este lado Ya nos hicimos cargo De la otra zona ¿Vienen más? Toma A distancia A distancia Que le hacemos buen daño Buenos críticos Venga Venga Papu Levántate Mis rifles Se hace cargo De ustedes Toma Eres un crítico ¿Dónde vas? Vale Bien Hay una casa gigante Aquí Oh miren Hay otro cable Y podemos subir Hacia allá arriba Más alto Todavía No jodas Ok Eso es nuevo Bien Con cuidado Con cuidado Cosillas Por aquí A ver ¿Será que vamos A esta casa O vamos después? Creo que iremos después Solamente voy a coger Los recursos Que están aquí alrededor Pero ya luego nos metemos Como no quiero Hacerme spoiler De lo que sea que esté ahí Vamos para acá primero Dar una vueltita Que me lo están marcando Como Lo que sea que sea Está por aquí Para acá ¿Eh? Algún tipo de cueva Tal vez 48 metros Hola Sí Hay una cueva allá Y veo algo Brillando Estoy cerca Creo que esto es un enemigo Sí Es un enemigo Pero no puedo darle De este lado Tengo que estar Del otro lado A ver Hay algo por aquí Hola ¿Esto qué? ¿Es un lago? Algo así Creo que esto es un lago Ah sí Es un lago Congelado Vale Me llevo este fragmento De alma Entonces sí que podemos Meternos ahí A ver qué hay Antes de avanzar En la misión Tal vez Como miren Hay como puntos allá Yo podría tal vez Estar de aquel lado Quién sabe O tal vez no Who knows Pero sí No creo que se pueda pasar Por aquel lado Bien Vamos a subir por aquí Podría Vale Aquí hay algo Podría tal vez Explorar aquí dentro Un poco Y ver qué se encuentra Creo que no podremos Subir independientemente A menos que la misión No lo permita Hola ¿Alguien en casa? Creo que no hay nadie Una nota tal vez Tengo rato Que no encuentro Ninguna nota Ah Puedo llamar El teleférico Está bloqueado Ya sabía yo Tendremos que ir a pie Eso suena increíble ¿Verdad Antea? Antea No me hagas esos sustos Así Joder Vale Quiero esto Putantea Aparece de la nada Y yo creo que vi algo brillando Por aquí arriba Un cofre ¿Verdad? Tengo que pasar por ahí Si queremos una vueltita Por acá O por Dios Los bajones Gente Lo siento La nieve Gente La nieve Muchas partículas Tal vez Quién sabe Entremos Con cuidado Aquí tal vez hay una nota Muy probable ¿Verdad? Eh no Solamente un cofre Me lo llevo entonces Arigato mi señor Arigato Bien Vaya Y tú Cuidado No 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 Vengan Vale Tú tienes que morir No te atrevas a tirarme Mierdas Ahora mueres tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh? ¿No te gustan los críticos De mi rifle Jugoso Jugoso Eso es todo O sea que todos Están muertos O qué Hay un cofre Arriba Y hay un cofre De los buenos Ahí Que me de un artefacto Algo aquí ¿No? Hola Algo por acá Eh Ah eso Solamente este Es el cofre Arriba Y para cogerlo Tengo que pasar ¿Por dónde? Tengo que dispararle a esto Y eso me dará acceso Tal vez Con algo No sé Oh no Encuentra la forma De subir Ye 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 Ah Miren esto Vale Cogemos esto ¿Cómo mierda Subimos ahí? Yo me llevo esto Hay que pasar por aquí Entonces Hay algo aquí Esperen Ah no Acá sí que hay algo Ya Oh Ya veo cómo Tenemos Tenemos que empujar La vagoneta Bien Primero Cojamos todo esto Arigato Y ahora empujar Al otro lado Buah la fuerza Que tiene que tener Red Esto se puede quedar Atascado por aquí Pero bueno El juego está hecho De esa forma Entonces Para subir Tenemos que dejar La vagoneta En un lado Que me permita Agarrarme Ah ahí arriba Yo no lo vi tampoco Estoy un poco ciego Yo paso por aquí A tope Y no lo veo Bien aquí ¿Verdad? Subimos Subimos Y ahí está Facilito Acá puedo Coger esto Y puedo coger Esto de acá Acá que hay Me dieron cosillas Ok El punto de estar acá ¿Cuál es? Hay un salto Algo así Como yo quite eso de ahí Pero para subir ¿Cómo lo hacemos? Buah Y así me parto las piernas Supongo que tenemos Que salir Ya aquí adentro No hay nada Yo maté Lo que estaba Ahí dentro Entonces ahora Tenemos que ir Para acá Dice Llega al puesto avanzado Ok ¿Por qué me está Mandando ahora Al puesto avanzado? Esa es la pregunta Miren Estoy viendo cosas Que yo antes No vi Cuidado Por aquí Cosillas Gracias Acá hay otro pana Que está colgando Bien Gracias Me llevo a este también Y ahora vamos para acá A ver cómo subimos Ah No podemos utilizar eso Verdad Que está bloqueado Hay que ir ahora Para acá Hacia el outpost Sí Puesto avanzado Ah Genial Las cosas se van a complicar Por aquí Un montón de madera Talada Hola Enemigos Vengo en son de paz Solo soy un desterrador Que puede matarlos A todos Tranquilos Ustedes tranquilos Ah Yo puedo pasar por ahí Hacia allá Ya veo Esa es la forma De pasar seguro Pero antes Sí Seguro que desde aquí Me dirán como No, no puedes pasar Está bloqueado Una pena ¿Verdad? Mierda Así que puedo pasar Bien Sí que puedo pasar Entonces voy a bajar por ahí Exploraré un poco esa parte Con todos mis bajones Que tengo Por acá no parece Que haya nada Hola No, no hay nada Y entonces Una vueltita Por aquí Yo exploro todo Mírenme a mí Metiéndome en el puto bosque Buscando lo más Lo más oculto Como que realmente Voy a encontrar algo de valor Entonces ¿Qué tal si bajamos primero por aquí? Porque por ahí Tenemos que pasar sí o sí Entonces bajemos Exploremos esta parte de acá Me hubiera gustado Que haya una forma Como de bajar rápido Como no sé Igual Él baja súper rápido Pero me refiero a como Deslizándome No sé Saltemos por aquí Con cuidado Te caes por ahí En esa agua fría Y no lo cuentas Hipotermia instantánea Bien Lo que yo les decía antes Yo estaba de aquel lado Y podía pasar para acá ¿Verdad? Entonces aquí estamos Ahora a ver qué encuentro Por acá debe haber algo bueno Una forma de cruzar tal vez Diferente a ir por ahí Por el otro lado Es muy probable que sea eso Miren Me estoy metiendo por una zona rara What the heck Ok Primero ¿Qué hay por aquí? Alguien está acá Oculto Vale Aquí Me encanta Lootea Bonk Esto es mío Bien Para acá Buah Todas estas partículas de la nieve De verdad Están haciendo que mi PC Sufra Entonces puedo subir por ahí Y siento como que estoy dando Toda la vuelta Como que Si yo me hubiera metido por aquel lado Hacia donde voy Ahora estoy un poco dudoso Como Bien Por acá Objetivo de crónica Entonces Era por aquí Si o si Como desde acá Tenemos que subir acá Buah Eso es nuevo Entonces Si hubiera pasado por aquí ¿Qué hubiera pasado? Nos daremos cuenta más adelante Si no Pues F Lo descubriremos a la mala Por aquí arriba Quien sabe Seguro estaba bloqueado el camino O por aquí yo llego al mismo lugar Es muy probable que sea eso Como que por aquí lleguemos al mismo punto Si miren Ahora subo por aquí Bien Subamos Miren lo rápido que subes red Te caes desde aquí Te partes una costilla Una pierna Nadie te viene a rescatar Ah Hay una cueva ahí Ok Cojamos esto Nada por aquí No Entremos Shh Callados Callados Eh Un poquito de Ya saben Lag Bueno no lag Bajones como tal Porque el mapa está cargando Y creo que si Que hubiéramos llegado por aquí Desde este lado Entonces Hay un punto de interés Que se me está marcando Por acá Yo no puedo subir Desde aquel lado Así que no sería buena idea Bajar Pero bien Veamos el mapa Es justo lo que les decía Yo hubiera pasado por aquí Y estuviera aquí abajo Entonces te hubiera que dar Una vuelta bien grande Tal vez subir por aquí Para subir por ahí Yo estoy en la parte de arriba Subiendo por acá Así que voy a bajar Para explorar estas zonas Como pueden ver Es una área bien grande Y ahora estaremos Del otro lado Y supongo Que desde acá Podría tal vez aparecer Donde está la hoguera Porque se recuerdan Que había una zona Donde se bajaba Y es justo este camino Miren como esto Por aquí Quién sabe Por aquí debe haber Una zona Como que me conecte Con la hoguera Vamos a descubrir ya Bajemos Ya sé que puedo ir A por la misión principal De una vez gente Pero no voy a repetir Lo mismo de siempre Ustedes tranquilos Sean pacientes Por aquí hay enemigos Me lo huelo Hola muchachos Oh No te puedo dar Ok Entonces tenemos que hacerlo A la vieja usanza Ven acá ¿Qué pasa? Hay más Oh Miren Miren a este Ya no lo ven Aquí estaba El grupo Al parecer Pero ellos Donde se encuentran Esa es la pregunta Bien Me dieron Devoción ferviente Uh Ok Esto es nuevo Mírenla aquí Esto dice El daño provocado Por Antea Se reduce en un 30% Pero el daño Residido por Red Aumenta en un 15% Eh Ok Esto no lo entiendo ¿Cómo así? El daño provocado Por Antea Se reduce Pero porque yo quisiera Quitarme daño O sea Es como que El daño Que yo hago Se reduce Pero el daño Que Red recibe Eh Aumenta ¿Cómo así? Estoy perdido Esta parte No la entiendo ¿Es la traducción O soy yo Que no estoy Utilizando Mis neuronas? Como el daño Que Antea Se reduce En un 30% Pero el daño Recibido por Red Aumenta en un 15% ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea What the heck? I don't understand this Que los disparos El rifle consume 25 puntos espirituales Para infligir Un 50% Uy Esto es bueno No sé gente Me voy a poner esto Por el tema del rifle Aunque esto me sube mucho Los stats Buah Sí 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 Ah gente Yo creo que esto es mejor Esto me baja todo Es que la pasiva De este es buenísima Como les digo Yo leí eso Unas cuantas veces Y siento que no entendí nada Mi cerebro Yo creo que lo tengo Desconectado Hay algo por aquí oculto Tranquilo Red tranquilo Ya veremos Acá Bonk Y me llevo el loot Dame loot Acá también hay cosillas Y acá puede que haya cosillas No No hay nada Ok Eso fue un clic sin querer Bien Entonces tenemos Un montón de lugares Por donde ir Yo bajé por ahí Por ahí subimos también Y por acá Se puede pasar tal vez Hay una carta acá Ah Esto que dice No está peligro Fuera del límite Se prohíbe la casa Y demás actividades Ok ¿Cómo quitamos esto de acá? ¿No se puede? No, no se puede Tenemos que dar la vuelta Sí o sí Entonces Vamos por acá arriba Para allá Bien Subiendo por aquí Ok Nada por acá Nada por allá No No hay nada Por acá que hay Uh Cosillas Ah Es esto Lo que está sonando Eso es lo que iba a decir Escucho Susurros Murmullos Temas Por acá yo puedo ir Y por aquí también El punto de interés Está para acá Eh Muchachos Eh ¿Cómo están? No hay enemigos Qué raro Como súper raro Que no hayan enemigos Y yo doy vueltas En círculos Creo que llegué Al mismo lugar Por aquí Exacto Y como hay tanta nieve Miren la nieve Mi PC Sufriendo Lo siento por los bajones Gente Cuando hay mucha nieve Así el juego Como que Sufre Ok Vamos a ver el mapa Yo dito la vuelta Por aquí No hay absolutamente nada Así que tenemos que Sí o sí Avanzar por aquí Pero el punto es Que no puedo Meterme por ahí ¿Cómo llego a este lado Entonces? Mmm That's the question O tiene que ser por acá Porque es que el mapa Es gigante No gente Tal vez ni siquiera Es por aquí ¿Cómo mierda Yo llego? Tal vez por aquí ¿Eh? Como ok Ok Oh miren Había algo allá Colgando No me importa Lo voy a dejar Voy a subir por aquí Pero La pregunta es ¿Cómo cruzamos Para el otro lado? Porque la verdad No tengo ni puta idea Venga Red Con cuidado ¿Cómo cruzamos? Ok Estoy arriba ahora Bien Estamos aquí ¿Cómo mierda Llegamos acá? Tal vez por aquí Porque es que Desde aquí Está este camino Acá Que tal vez Yo no lo cogí Soy subnormal ¿Cómo puede ser eso? Como ven Por aquí Es el tema de la misión Pero yo no quiero Ir a la misión todavía ¿Hay algo por acá? Esperen Ya me daré cuenta Lo que sea Que esté aquí cerca A esto de acá A un muerto Lo looteamos Y por aquí También está esto Ok Vamos a ver el mapa Yo estoy aquí arriba ¿Verdad? Por ahí Está Bueno está eso ahí Pero ¿Cómo se supone Que llegamos al otro lado? Por allá arriba Bien raro Gente Un segundo Déjame dar una vuelta A ver si busco una forma Yo, yo, yo Porque no puedo avanzar A ver si busco una forma De avanzar Y Que se yo Dar la vuelta por ahí Bien raro Bien raro